La familia C2 es una familia muy fuerte, excepto la mamá. La mamá trabaja, lava los platos así, da los deberes, acaba y sale a trabajar. Se fue la mamá, no vivió preocupados, no tuvieron más remedio que trabajar. Un día llegó, viendo los cuerpos y rogándoles que regresen, y trabajaban todos. ¿Ya acabó? ¿Y el final? ¿Para qué crees tú que deben leer las personas esta historia, este cuento? La enseñanza es para que trabajen y que no vayan así en sus casas. ¿Que le colaboren a quién? A la mamá o a quien esté el dueño de la casa. ¿Haciéndolos? Deberes. Muy bien.